qué ganas tengo de cortarme el pelo señoras y señoras yo soy maiki y este es mi canal hoy es viernes y los viernes toca recap review de sanditón estamos en episodio 4 en la cajita de descripción los links a los ricas del episodio 1 2 y 3 una vez más os cuento esto es un recap por lo tanto tiene spoilers si no habéis visto el episodio no veáis este vídeo a menos que os dé exactamente igual y estáis aquí por los loles que hay mucha gente que sigue desde aquí por los loles porque realmente las redes de igual pero por alguna razón yo comentándose les hace gracia gracias antes de empezar quiero decir que estoy un poco enfadado porque básicamente alguien decidió spoilearme el final de la serie en el vídeo anterior nunca creí necesario tener que explicar esto pero bueno esta serie la están dando episodio a episodio cada semana en cosmopolitan tv por lo tanto yo no sé cómo acaba la serie porque yo no he visto la serie entera estoy haciendo los recaps cada semana queda en el episodio en cosmopolitan tv y después yo lo veo en movistar plus yo no he visto esta serie descargada ilegalmente no sé cómo acaba si tú has hecho eso y estás aquí porque te apetece ver lo que tengo que decir sobre el episodio 4 de sanditón una serie que a ti te ha gustado y que has decidido verla a tu manera me parece estupendo pero no me jodas mi experiencia de ver la serie porque entonces no tiene ningún sentido que yo haga estos vídeos todos estos vídeos es parte de mi experiencia de ver las series y tú me dices cómo acaba piticlin y pataclin me jodes la serie me pongo de mala hostia te bloqueo dejo hacer estos vídeos y me voy a mi puta casa vale es que me tocó mucho la moral y me jodió mucho porque no me fastidió una parte de la serie no me fastidió la parte esencial de la serie así que aquí comentamos con spoilers el episodio 4 y puede haber spoilers que ya no son spoilers porque obviamente son los episodios anteriores del 1 2 y 3 pero si me vas a poner después del 5 del 6 del 7 o del 8 te arrastro de los pelos por la gran vía digo otra cosa que os quiero decir yo tenía mucha pereza con este episodio porque porque la decisión anterior no me gustó demasiado lo único que me gustó fue el momento estericlara entonces yo este episodio lo he visto esta mañana o sea no lo vi el miércoles no lo vi el jueves lo he visto esta mañana porque no me apetecía verlo pero claro hoy es viernes hoy toca vídeo y tenemos que comentarlo y es que ahora mismo salito me da un poquito de pereza porque porque la pareja principal me dan pereza sin dicha no te están aquí como puestos por el ayuntamiento sabes las historias de los otros personajes van un poco como alrededor de estos dos y ya está entonces eso me toco un poquito la moral sin y sigue sin ser mi favorito de estos personajes sobre a decir de hecho estoy cogiendo una manía que no te puedes imaginar este episodio tiene como tres partes importantes así que vamos a hablar de esas tres partes y de la casualidad de que ninguna de esas tres partes está protagonizada por charlotte y sydney en plan protagonizada o sea son coprotagonistas de una de estas tres partes en este episodio pero ya está o sea no son realmente lo importante están ahí un poco como para que nos cuenten las demás historias y eso a mí me toca un poco la moralita y este episodio me ha gustado bueno me ha parecido interesante no sé si diría que me ha gustado y yo me siento a grabar y se va la luz si es que de verdad el caso es que la primera parte de la que os quería hablar que a mí me parece de súper cero interesante y que al parecer a los guionistas también porque ha habido como media escenita es que tom ya no tiene dinero o sea tom está así a dos velas por un lado tenemos la parte en que tom y stringer tienen su rifi rafek porque tom le ha hecho stringer diseñar una pagoda pagoda que ya no van a hacer pagoda por la que stringer ha tenido una suerte de pelea con su padre porque su padre tiene la sensación de que stringer tiene deseos above his station por encima de su clase social algo así pero above his station suena menos clasista aunque lo es cuando sindy vuelve en este episodio porque si ni sabías que sabía de londres pues al final del episodio cuando sindy vuelve de londres y se pone a hablar con tom le dice básicamente que el banco pasa de su puto culo que no le van a seguir dando dinero porque obviamente es cero sol 20 pues porque sanditos no está yendo como tendría que ir según lo que tom piensa y ya está que tom no tiene dinero y tom es tonto porque se ha gastado un dinero en una joya para hacerle creer a su mujer que todo va bien que todo está sorprendido todo está perfectamente por cierto a mí la señora parker la mujer de tom me gusta muchísimo me parece un personaje muy low key pero que vale la pena y que está muy preocupada por la situación de su marido etcétera etcétera y aunque sale poco pues le tienes como cariño esa la primera parte yo creo que este vídeo va a ser más corto que otros ahora tenemos las dos partes importantes tenemos la historia de georgiana o la historia de clara y esther entonces vamos a empezar por la de clara y esther más que nada porque la de georgiana están un poco más metidos nuestros amigos sin dichar lo que se supone se supone se supone yo supongo que son los protagonistas porque la verdad chica o sea a ver es que en este episodio ni ha salido desnudo o sea que si por lo menos hubiera salido en pelotas pues hubiéramos alegrado la vista pero no los serrano de esta serie los esther y su hermano whatever que nos interesa hacerlo ya hemos llegado a la conclusión en el episodio anterior que el hermano de esther nos da exactamente igual así que no tengo ni por qué acordarme de su nombre en este episodio de los serrano empiezan con un momento muy tiqui tiqui en el que él le está atando el corsé a ella y qué pasa pues que clara los pilla infraganti los ve así con el ojito porque lady danham le ha mandado a clara ir a casa de los serrano a dejarles una nota para que vayan a visitar a lady danham y como lady danham tiene criados pero bueno para eso tiene a clara también para decir lo que tiene que hacer pues manda clara que a clara le hizo puta gracia cero porque clara estaba todavía utilizando lo del daño que se había hecho en el brazo y le dice ay no pero es que con el brazo así no me atrevo a salir a la calle y la lady danham le dije mira guapa que lo has utilizado mucho tira para allá y haz algo que no te creas aquí que estás aquí por the goodness of my heart uno de los casos que ya llega y lo ve así como de la u sabes clara no dice nada pero le ves en el ojo que ahí empieza a plotting sabes está empezando con sus plots es decir uh amiga lo que voy a utilizar esto para mí para luego más adelante esther y fran perea porque lo voy a llamar fran perea sabes porque pues es fran perea deciden ir a casa ley danham pasando por la playa pasean por la playa y muy indiscretamente se ponen a decir cosas sobre su futuro sobre que en algún momento esto acabará y ellos podrán estar juntos y ser felices dando envidia a los poetas y no sé cuántos todo como muy pegaditos así como con mucho cariño y es como muy creepy porque eso lo haces como en público tío que sois hermanastros que la gente os ve que la gente cotillea que la gente comenta pues a ellos les parece dar exactamente igual y luego les preocupa que lady denham se entera y dices pero a ver si es que en la playa si os falta dar un morreo después de esto ya llegan a la casa lady denham y la amiga la señora esta reina del universo que es más mala que la tiña tenía una lista de mujeres con las que poder casar a fran perea que se llama así de edward que me acabo de acordar pero bueno para mí fran perea y mientras ella está dando la lista de ay mira pues este señor tiene no sé cuántas hijas bueno la segunda hija es un poco fea pero no pasa nada porque patatín patatán porque hay otras cuatro alguna te gustará digo yo es en ese momento que me parece muy interesante que la ley de denham se entera de que nuestra amiga esther tiene un candidato que no hemos hablado de en los episodios anteriores porque a mí me parecía un señor que me daba exactamente igual y no sabía si ver a ningún lado pero viéndolo aquí sí que va a algún lado entonces lord babington es un amigo de sydney que por alguna razón lord babington quiere que éster le pise la cara y entonces se pasa el día mandándole cartas de amor en plan hazme caso sé que pasas de mí pero precisamente porque pasas de mí no voy a dejar de darte la caca porque a mí lo que me gusta es esto de que pases de mí y conseguir enamorarte a lo que iba fran perea le cuenta a su tía que lord babington anda detrás de éster y a esta señora los ojos se le hacen chiviritas a la tía es como google lady dunham de repente es como a qué felicidad alguien que está haciendo las cosas bien este dice mira yo no tengo ningún interés en casarme con el señor no quiero saber nada de él no me interesa lo más mínimo bla 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 obviamente ya está enamorada de su hermanastro no ya hemos entrado a eso ya sabemos que ella está enamorada de fran perea el caso es que en ese momento clara que es una hija de puta pero es nuestra hija de puta sabemos que son de clara es nuestra hija de puta la que queremos no clara le dice puede ser que nadie se compara a fran perea bueno ella no dice fran perea ella dice edward pero tengo que seguir con la gracia de fran perea no porque nunca había visto a nadie con esta intimidad que tenéis vosotros como os tratáis como os queréis yo estoy segura que si pudierais os casaríais entre vosotros le irán jam le dice a la mira chica estate calladita que cuando hablas sube el pan y vete a tocar el piano algo así le dice y entonces clara que es que sigue siendo mala y por eso la queremos pide a esther que le ayude a mover las las partituras porque era un alegrato o algo así no sé era una canción muy movida y entonces estaba que alguien le moviera las partituras vale mientras están en ese momento tienen unas palabras maravillosas unas metáforas en las que cada una es un alegrato la otra es una fumigata la dos no sé qué y que básicamente fran perea es un apasionado vamos está jodiendo a esther está metiéndole caña está haciéndolo así en la llaga con el dedito saben ni 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 en la vida blank este se va enfadada es que estamos creos una mierda y se pira y se va a dar una vuelta por jardín de la señora danham que vaya jardines tienes quemonos enormes clara se pone a hablar con estas diciéndoles que la entiende que a ella le hacía lo mismo su tío o sea como dejando caer que ella piensa que a esther su hermano le obliga no le coacciona a tener ese tipo de relación que tienen ellos porque para Y ella es antinatural que dos hermanos Tenga esa relación Y entonces Esther tan enfada ¿Qué dices? No es nada antinatural No somos hermanos de sangre Es solo que somos hermanastros Y entonces Clara finge sorpresa O se sorprende, yo creo que finge sorpresa Pero bueno, se sorprende y dice Oh my god, es que estás enamorada de Fran Perea ¿Y qué pasa? Pues que nuestra amiga Clara Le da un buen consejo A Esther Y le dice, mira chica Esto ya sabes tú Que no va a funcionar Porque no os vais a poder casar nunca Mejor te buscas un marido con diruchus Y te piras Porque esto no va a ningún lado Esto hace que Esther piense Esa misma noche Cuando está en casa Habla con su hermano Habla con Edward Y le pide por favor que se vayan juntos Que huyan Que no necesitan el dinero Que se están juntos Pueden con todo Because that's what love is Si no que se le pregunten a Bella Y entonces es cuando ella se da cuenta Que a su hermano ella le da igual Que él quiere los dineros Que él quiere casarse Con una señora rica Y que quiere su hermana Se case con un señor rico Entonces acabamos con Esther Rota Llorando A mí me da mucha pena Esa escena Aunque luego lo piense Y dice, mira cariño Estás llorando porque Te querías casar con tu hermanastro ¿Sabes? Un poco mal Ya podríamos acabar el vídeo Chao Hasta aquí el vídeo de hoy Que no Que yo sé que queréis que hable de Sidney Y de Charlotte Y de Georgiana Y de ese hombre misterioso Que ella le da un beso En la foto Y oh my god Es que en este episodio Aparece Aparece Georgiana recibe una carta Y a todo correr Hace que una de sus criadas Busque a Charlotte Para que se vayan de picnic Y cuando se lo van a decir A su gobernanta A su gobernesa O whatever Es que nunca sé Cómo decir esta palabra en castellano Porque se me olvida De leer los subtítulos Pero bueno A su tutora A su profesora A esta señora toda estirada Que es la que le cuida a ella Y a esas dos Que también son muy relevantes Que están siempre al lado Que son más sosas Que una calabaza Esas La que está todo el rato Con el cura Ella le dice Uy no 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 Pero perdona Que os vais a ir vosotras dos Jóvenes Casaderas De picnic Eso es muy Muy libidinoso Esa palabra la he dicho bien Libidinoso Lidivinoso No habéis entendido Y entonces Georgiana Con todo su potorro Va y dice Mira no 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 Si viene el señor Y la señora Parker Que vienen ellos también Que es toda una cosa así como Muy señorial No pasa nada A todo esto Cuando salen Charlotte Dice Jonah Jode maja Que bien mientes Guapa Se te da muy bien mentir A mi esto Muchas gracias No sé si me hace Ellos van de picnic por el campo ¿Sabes? Charlotte así Sin imaginarse que Georgiana es un poco Manipulator ¿Por qué? Porque cuando llegan al sitio Donde van a hacer el picnic, ¿quién está ahí? Un hombre Por cierto, un chico muy guapo No sé cómo se llama el actor, os pondré una foto Por la pantalla para que veáis que el chico Es un chico muy guapo, se llama Otis Por cierto, a todo esto Charlotte está indignada En plan, o sea, ¿qué está pasando aquí? Me has utilizado para esto Se ha sentido un poco mal Y en ese momento es cuando Charlotte se entera de la historia De Georgiana y Otis Y Georgiana se entera que Sidney le había pedido a Charlotte Que le echara un ojo Entonces, Georgiana se enfada con Charlotte Porque cree que Charlotte es la espía de Sidney Cuando, cariño, te enfadas por eso Cuando tú le has mentido para ir de picnic Con un señor que ya no conoce nada Y que se me había acabado la batería Todo correcto No sé ni siquiera si estoy en el mismo encuadre o no Pero bueno, vamos a seguir Porque me quedan justo criticando un poco a Georgiana ¿No? Vale Me parece fantasía que Georgiana se picara con Charlotte Porque no le había dicho lo que Sidney le había dicho que hiciera O sea, lo de mantener un ojo con Georgiana Cuando la tía va y le dice Nos vamos de picnic Y es todo un plot Para llevársela al quinto pepino Para que ella se pueda encontrar con su novio Lejos de las miradas de la gorgona esa que tiene como tutora Y las otras dos pesadas O sea, hay que ser realistas Hija, muy buena persona Muy buena persona Tú tampoco eres Básicamente ellos le cuentan la historia de amor Se conocieron en un baile Y la razón por la que Sidney Pues no está muy contento con esta situación ¿No? Según Georgiana y Otis Es porque Otis es negro Y Sidney no cree Que sea lo suficientemente bueno para Georgiana Cosa que a mí me sorprende un poco Porque quiero decir Georgiana es negra Y tanto Otis como Georgiana son personas de clase maja Con dineros Porque Otis tiene un pasado de esclavo Es un hombre que le quitaban de su familia Etcétera, etcétera Pero cuando llegó al Reino Unido Se encontró con un hombre que compró su libertad Y lo crió como un hijo Etcétera, etcétera Y lo que es muy interesante es que al parecer A lo que dedica Otis Es un poco como a abolir La esclavitud en el Reino Unido Los vestigios de lo que queda Etcétera, etcétera Charles se queda un poco flipado Cuando le cuentan esta historia Dice ¿Cómo es posible? Eso es del pasado Eso ya no ocurre Y básicamente Georgiana deja caer Que parte del libro de Sidney Viene de Los esclavos A todo esto Sidney ha vuelto al pueblo Sidney va a casa de Tom A ver a su hermano Y se encuentra con la mujer de Tom Y pregunta por Charlotte Y le dice que Charlotte está En casa de Georgiana Y entonces Sidney va A casa de Georgiana A ver a Georgiana Y para ver de paso a Charlotte Porque ha estado pensando en Charlotte Porque ese es el único hint que tenemos De que a Sidney puede Puede Que le empieza a buscar Charlotte Y llega allí Y se encuentra con que no están Con que han mentido Y se ponen a buscarles por todas partes Se encuentran cuando ya En Sanditon En el mismo pueblo Georgiana y Otis Se están despidiendo Y Charlotte está haciendo un poco de vacile Imitando a Sidney En plan todo indignado Con que Oh my god Estuveis sedo de picnic No me gusta No toda esta situación Y empieza a imitarle Y entonces el otro aparece Y ella se muere avergonzada Porque le ha estado imitando a Sidney Y Sidney monta un número en la plaza Y hace que se vaya a Otis Y que le prohíba que nunca vuelva a ver A su enamorada Georgiana Y le dice a la profesora Nunca jamás dejes que este hombre Se acerque a ella Y si tú te vuelves a acercar a ella Te voy a Bla 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 Vamos El amigo Sidney Monta un cisco En plena calle Delante de todo el mundo Hace que se lleven a Georgiana A sus habitaciones Hace que Otis se vaya Sin poder despedirse Y Charlotte Pues se enfrenta un poco a él Y discuten A grito pelado En la calle Lo de Sidney Es de una mala educación Es tremendo Que también yo te voy a decir una cosa Que como estamos todos Que sabemos Que Sidney se supone Que es el logro de interés De Charlotte Y que tenemos que sipearles Que no está funcionando muy bien Amigos guionistas Porque yo No los estoy sipeando Yo estoy todo el rato Sipeando a Charlotte con Stringer Que en este episodio Stringer está guapísimo Por cierto Y eso Que me lío Porque pienso en Stringer Todo guapo Y me lío Pero bueno En el caso de que discuten Se enfadan Mogollón Bla 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 Se dicen cosas Como muy desagradables Se insultan Ella le deja caer Claro es que tú has hecho Tu dinero con la esclavitud Y el otro le dice Tú no sabes nada No sabes de lo que estás hablando Yo tengo mis razones Para que este señor No me guste para Georgiana Y la otra sí Porque le estás jugando Porque es negro Bueno Va Lo típico Que discuten Que discuten Que nos quieren vender Que es un enemies to lovers Pero esto ya es un poco de Grititos Tú lo ver más adelante Yo no lo veo Yo no lo veo Yo lo que veo Es la escena De Stringer Y Charlotte Paseando juntos Por la playa Los dos con sus problemas Él respecto al trabajo Respecto al hecho De que No hay trabajadores suficientes Para terminar el trabajo Respecto al hecho De que él quiere Llegar a ser algo más Que un simple capataz Ella pues que se da cuenta Que los hombres Esperan de ella Que sea una señorita Callada Y él le dice Que por favor Que no cambie Que a él le gusta Tal y como es Y es en ese momento Que te das cuenta De que De verdad Sidney No nos gusta Que se case con Stringer Gracias Hasta luego Eso es todo O sea Han pasado muchas cosas Pero un poco sin más Yo os veo en celos La sensación con la que me quedo Después de ver estos dos últimos episodios Es de Necesito un algo Un lesbian power couple Necesito No sé Sidney Y Stringer Peleándose por el amor de Charlotte Y Sidney muriendo Porque Stringer La ha matado Por algo Yo que sé Es que no lo veo Es que me empieza a parecer Un poco aburrido Yo me esperaba algo tan loco Me esperaba algo tan crazy Y me estoy encontrando Con una serie De periodo normal Una serie más Bastante aburridilla Que todo el mundo me decía Que era como super sexy Y yo no encuentro nada sexy O sea Llevo dos episodios Esperando que pase algo sexy Es una serie que me está gustando Sí Es una serie que me ha parecido divertida También Cualquier cosa que tenga que ver Con Jane Austen Yo me lo voy a comer con patatas Pero en serio Ha habido tanta controversia Con esta serie Que yo me esperaba Algo mucho más loco Where is the craziness A mí me estamos A la mitad De la temporada Y Es como Ok Y hasta aquí El vídeo Y hasta aquí El recap De hoy Dejadme en comentarios Que os ha parecido este episodio Si estáis conmigo En que Stringer forever Bye bye Sidney Si creéis Que Otis Realmente es lo que dice ser O en realidad Nos van a Dar un plot twist En el que Otis no es tan bueno Porque obviamente es lo que tienen que hacer Porque si no Sidney en esta situación No es nada Redeemable O sea Es cero Cero Redeemable Y haga lo que haga Nos va a caer mal O sea que Otis tiene que ser malo Bueno dejadme en comentarios Que es lo que pensáis del episodio Si os ha gustado Si en realidad lo que queréis Como yo Es que Clara y Esther Acaben juntas Y nos hagan un spin off Al oyente Mel Jack Y seamos todas Felices Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Suscribíos al canal Si no estáis suscritas Y dadle a la campanita Para que os avise Cuando subo vídeo Y nos vemos este domingo Con otro vídeo ¡Aguuuur!